Un, dos, tres... ...por las calles, con las de calle que tenía yo para huir... ...cogí por una que creí que no había nadie... ...y justo al fondo estaba la Guardia Civil... ...por tres carteras que llevaban cuatro euros... ...dos almanaques y un carnet de conducir... ...aquí me tienen con el pijama de rayas... ...con los canallas que hay rondando por ahí... ...que hago yo aquí, que hago yo aquí... ...y esta pasea por Tegacano y el Iñaki Urdangari... ...que hago yo aquí, que hago yo aquí... ...y esta pasea por Tegacano y el Iñaki Urdangari... ...que ganas de hacer esta carta... ...y aquí la noche es tan larga que al final... ...me decidí... ...me la está escribiendo un compañero... ...yo no escuchaba a tu abuelo... ...y hoy no sé le ni escribir... ...hijo, ten en cuenta que la gente... ...más malvada y delincuente... ...no está toda junto a mí... ...si algo hace más larga está condena... ...la impotencia que me quema... ...por no estar cerca de ti... ...la vida me hizo comprender... ...que la noche no es más bella... ...por verla de amanecer... ...que un niño no se hace hombre... ...el día que empieza a beber... ...y que el humo de un cigarro... ...no enamora a una mujer... ...por eso cuando salgas a la calle... ...primero escucha a tu madre... ...que nunca te va a mentir... ...si algo debe de tener presente... ...que para que haya valiente... ...comardean de existir... ...comardean de existir... ...ayer hubo un juicio en no sé ni de qué... ...pero tuve que ir a declarar... ...se está en el pasillo... ...mientras venía el juez... ...no paraba gente de llegar... ...el jugo a número uno... ...lleno de alcaldes corruptos... ...que han robado... ...todo lo que podían robar... ...en el dos, el tres y el cuatro... ...había mil casos de embargo... ...de currantes que ya no pueden pagar... ...en el cinco y en el seis... ...estaba estar lleno del rey... ...en el oso y en el diente... ...que roba pa' comer... ...por eso cuando entré... ...va adentro a declarar... ...que levanté y le díaz de venar... ...señor puede en el cel de atrena... ...en mi celda de cemento que es mi hogar... ...porque viendo la cosa aquí afuera... ...allá adentro tampoco se está tan mal... ...pero si en algún momento... ...mi abogado cuenta el cuento... ...y decide la luz de la libertad... ...señoría si es tan amable... ...no se olvide de firmarme... ...la marita de la ayuda familiar... ...señor puede en el cel de la trena... ...en mi celda de cemento que es mi hogar... ...canalla, canalla, canalla... ...la no se caerá... ...como quiera verte... ...que lo que se vaya... ...canalla, canalla, canalla... ...la no se caerá... ...como quiera verte... Que cuando comienzo yo a sentir de verdad Que para ser feliz me hace falta algo más Que vivir no es vivir sin tener libertad Al llegar la noche es cuando empiezo a notar Los demonios malos que traen la soledad No los puedo sentir sin oírlos de hablar No me dejan dormir ni me dejan soñar La noche trae deseos incontrolables a mi cama De besos infinitos y caricias a una dama La noche te recuerdo de lo que he dejado fuera Por eso se convierte en la peor de las condenas Canalla, 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 la noche cadena No me dejan de que lo que es canalla Canalla, canalla, la noche cadena No me dejan de que lo que es canalla Quiero que se vaya Quiero que se vaya Quiero que se vaya No me dejan de que lo que es canalla Sube menos la luz de la luna llena y el suave viento con aromas de la mar En mi ventana me pongo a contar estrellas hasta que el alba se la lleve a otro lugar Una guitarra que es mi amiga más sincera y única dama la que puedo acariciar A veces pienso que si no fuera por ella esta condena no la podría superar Si me dejan estar, hay sedida de ti, solo una noche de carnaval volviendo a sentir cuando llegue a pagar Lo que me queda aquí si quieren otro añito más, no me importa cumplir Ya tengo preparadas mil cuartetas y el disfraz en la maleta para el día que salga de aquí Si me dejan estar, hay sedida de ti, solo una noche de carnaval volviendo a sentir cuando llegue a pagar Lo que me queda aquí si quieren otro añito más, no me importa cumplir No me importa cumplir Lo que me queda aquí si quieren otro añito más, no me importa cumplir Gracias.